Muy buenas Amperinos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a este de preguntas y respuestas número 5 Y la verdad es que os habrá extrañado el nombre de Amperinos, pues bueno, ahí lo dejo porque la verdad es que me resulta tanto curioso Y a lo mejor se queda como reseña en el canal o lo que sea, no sé, me gusta el nombre de Amperinos Pero bueno, dicho esto, deciros también que bueno, si os gusta esta serie, como siempre digo, le podéis dar un like y la podéis apoyar mediante un simple botón Que al menos ya es gratis y no creo que nunca lo hagan de pago porque si no ya sería el colmo de los colmos Y bueno, dicho ya esta tontería, podemos empezar con el preguntas y respuestas número 5 Así que sin más gración, vamos allá Diego Castañeda nos pregunta, ¿eres de PS3 y agregas a suscriptores? Bueno, lo voy a decir rápidamente y le he puesto la primera pregunta porque quiero que todo el mundo lo vea Porque ya estoy cansado de responder a la misma pregunta, empieza a agregar a suscriptores, agrega menos de qué Yo antes agregaba a suscriptores porque la verdad es que tampoco me llegaban tantas invitaciones Pero hoy por hoy es muy, muy difícil porque a lo mejor al día me llegan 5 o 6 Y eso lo multiplicas por un mes, por ejemplo, y me llegan muchísimas Y cada vez es más, cada vez es más gente preguntándome, me agregas, no sé qué Y es muy difícil porque la Play 3 solo me deja tener agregados a 100, 120 personas Por lo cual hoy por hoy no agrego a suscriptores Pero como siempre digo, ya dije en un punto de respuestas anterior En un futuro me haré otra cuenta, este verano espero ya hacérmela Donde encontraré o intentaré buscar a un hacker Si alguien es hacker y puede hacer un local de Black Ops 2 o de lo que sea Pues que me lo ponga por aquí por los comentarios Y yo pues encantado, me podría hacer una o dos cuentas más Y el día que me pegue jugaría con otra, otro día jugaría con otra Y así todo el mundo podría estar más o menos contento Pero como siempre digo, es muy difícil agregarlos a todos Por lo cual hoy por hoy no agrego a suscriptores porque ya es muy difícil Pero en un futuro no descarto que no cuando me cree otra cuenta Bueno, yo creo que ha quedado todo claro Así que vamos a pasar ya a la siguiente pregunta Francisco Baza nos pregunta ¿Te gusta ser youtuber? Porque bueno, la verdad es que esto de ser youtuber Bueno, según lo veas Cuando tienes poco público pues está bien Porque empiezas y te hace ilusión Y cuando tienes más público pues te sigue gustando Porque a la gente le gusta lo que haces Por lo cual está bien ser youtuber, está chulo Y obviamente pues me gusta porque la gente lo ve Si nadie vera mis vídeos y hubiera pasado un año Quizás no tendría la misma motivación Seguramente pasaría eso Y quizás si en un año y hubiera pasado un año Y ahora mismo estuviera con 100 suscriptores de nuevo Siguiendo estancado Pues quizás hubiera dejado youtube Porque lo bonito de youtube es que la gente te vea Y bueno, cuando empiezas a lo mejor te sientes atraído Porque te vean 30 personas Pero después de un año si te sigues viendo 30 personas Pues como que acaba desmotivándote un poco Por lo cual, ser youtuber está bien Porque te ve la gente Y te motiva los comentarios que pone algunas personas Te hace pasártelo bien Enforcingfish24 Vaya nombre más raro, por favor, nos pregunta ¿Qué capturadora tienes? ¿Te gusta su calidad o piensas comprar otra mejor? Tengo una capturadora llamada Vermedia Games Center HD O algo así Va dentro del PC Es una tostadora casi casi Pero bueno, su calidad está bien Graba 1080p y me encanta O sea, ¿para qué me voy a comprar otra capturadora? Para gastar el dinero Pues para hacer eso, pues la tengo por ahí Y ya está Por lo cual me gusta la que tengo Graba 1080p, aunque no tengo conexión Por lo cual grabo a 720p Casi casi es lo mismo Y nada más No me compraría otra porque no me sobra el dinero Sinceramente Cuando se me rompa, pues quizás sí que me compré otra Dante Draco nos pregunta ¿Tienes pensado hacer una quedada en otros países en el futuro? Hombre, la verdad es que Si alguien me paga ese viaje Yo encantado voy a hacer una quedada en otro país O a no ser que me vaya de vacaciones o algo así Pero bueno, a mí me encantaría hacer una quedada en Mallorca, por ejemplo O en otro país Y si voy de vacaciones o me lo paga una empresa Así que bueno, a mí me gustaría hacerlo Pero claro, es difícil Siempre y cuando pues tengas que ir tú por tu propia cuenta Valen Larrea nos pregunta ¿Por qué no subes League of Legends? Es una pregunta bastante intrigante Y la verdad es que tenía ganas de responderla League of Legends es un juego que juego mucho, la verdad Y no lo subo porque creo que vosotros no sois de League of Legends Mi público actual no es de League of Legends Sé que me veis en cada vídeo más o menos 2.000, 3.000 personas Y obviamente, seguro Que 500 juguéis a League of Legends Y 500 veríais ese vídeo Pero no sé No subo League of Legends Porque pienso o creo que A muchos nos molará ese rollo Y para subir algo que no va a haber nadie Pues quizás no lo subo Mira, vamos a hacer una cosa Os voy a dejar una votación por la descripción Que quiero que vayáis ahora mismo Mientras me seguís escuchando Y os voy a poner si jugáis a League of Legends Y creo que me pongáis sí o no Y así por saber Cuánta gente que me mira juega League of Legends Y cuánta no Y dependiendo de esa votación Quizás algún vídeo de League of Legends Inusualmente cae Por jugar No sé Porque yo tengo muchas buenas ideas Pero claro El juego siempre es el mismo Y bueno Si puede ser un poquito más Diverso mi canal Y puedo subir otras cosas con humor Pues por qué no Pero bueno Os dejo una votación aquí en la descripción Y decirme si juegues a League of Legends o no Pero bueno Igualmente Jugando o no Pues quizás subiría un vídeo cada mes Nunca se sabe Pero bueno Por saber Nunca se sabe Baycarlos el gallo Madre mía Vaya nombre más extraño Nos pregunta ¿Por qué la mayoría de youtubers grandes A nivel mundial están en España Y en otros países Fue duro de fútbol Tu comienzo en YouTube Al principio te echaban críticas O algo así Cuando ¿Cuántos años tienes? Bueno Son 15 años Ya lo respondí en otro mundo Sin respuestas ¿Por qué hay muchos youtubers en España? La verdad es que tampoco hay tantos Hay bastantes latinos Por lo cual Esta pregunta se queda neutra Porque hay bastantes españoles Pero también hay bastantes latinos Y la pregunta Por la cual Más me ha interesado esto es Fue duro de fútbol En YouTube Al principio te echaban críticas Siempre que pensas en YouTube Siempre hay alguien Que te echa críticas Una persona al menos O dos Pero bueno Siempre tienes que saber Superar las críticas Y de las críticas Pues se alimenta tu fuerza Ya que vas creciendo en YouTube La verdad es que Pasar de las críticas Es lo mejor que puedes hacer Así que bueno Tú pasas de las críticas Aprovechas la Es decir Tú pasas de las críticas Y solo haces caso a la gente Que admira tu trabajo Y así es como uno Pues acaba creciendo en YouTube Si tú a las críticas Si tú a las críticas Les haces caso Pues no llegarás a nada Porque no serás nadie Es decir Nadie Y cuando digo nadie Es nadie Que es grande Le hace caso a las críticas Vamos a poner de ejemplo Willy A Willy le echaban muchas críticas Y le echaban muchas críticas Pero Willy se centra En la gente que la admira Y ya está Igual con otro grande YouTuber Si tú quieres llegar a algo Pues tienes que pasar de las críticas Porque Atención En la frase que voy a decir Hay una camiseta muy buena Que dice Que si tú tienes haters Es porque estás haciendo algo bien Y eso pues Realmente cierto Vallatex HP nos pregunta ¿Tienes mascota A playa o piscina? Saludos desde Valencia Saludos desde aquí Mallorca Vallatex La verdad es que mascota No tengo Tenía peces hace años Pero ahí se quedaron los peces Playa o piscina Prefiero la piscina Porque es más sencilla Es más cómoda La arena no se te queda tanto En los pies Y no sé Prefiero la piscina Aunque a la playa Para ir con los amigos Pues nunca viene más Aunque la piscina Pues no sé La prefiero a mi opinión Virtum SP Gameplay Sin más Nos pregunta ¿Cuánto es tu meta de suscriptores? ¿Cuántos crees que llegaré? No tengo hoy por hoy Meta de suscriptores La más actual Son los 10.000 suscriptores Que A saber cuándo llegaremos Más o menos Cuando estoy subiendo este vídeo Tengo unos 8.900 Y quizás con suerte En 15 20 días Llegamos a los 10.000 Y puedo subir el especial Que más o menos Tengo pensado Aunque tengo bastantes dudas Pero bueno Así que bueno Meta de suscriptores La actual son 10.000 Y en cuántos creo que llegaré Pues si me lo curro Y estoy un año fuerte en YouTube Pues quizás llegaré a más de 15.000 20.000 con suerte No lo sé Todo depende de muchos factores De mi motivación De todo O sea Puedo llegar en un año a 100.000 Como que me puedo quedar en 10.000 O en 9.000 O en 8.000 Están estancado Por lo cual Todo depende de lo fuerte Y de las ganas que tenga Para subir vídeos Victor Alcahut Creo que es el segundo Victor Que nos pregunta Y nos dice ¿Por qué no te pones el micro En la parte izquierda? Atención Atención Que esta pregunta Me ha hecho mucha gracia Les voy a explicar toda la historia Hace 7 días Estaba yo con Eric ¿Por qué Eric se ha comprado Mis mismos cascos? Y me suelo poner siempre en la cámara Todos nos ponemos en la cámara Y me dice Eric Oye Peter Creo que tiene los cascos mal colocados Y yo le dije O sea Es imposible Eric Cállate la boca Porque estás diciendo una tontería Como una catedral Y me dice Que sí que sí Mira pone LR Y no sé qué Y al final pues Descubriendo donde ponía Derecha a izquierda Y me di cuenta que sí Que mis cascos están mal puestos Y que están al revés Y diréis ¿Por qué dando los cambios? Me resulta súper incómodo Es decir Después de dos años Que tengo estos cascos Y me he puesto el micro Siempre en la parte derecha Una vez me lo cambio Me resulta muy incómodo Y diréis ¿Por qué? Pues yo tampoco lo sé Pero me resulta incómodo Y me lo dejo así Aparte de que el cable Me viene genial Porque está enchufado aquí el PC Por lo cual Me viene bien Y si me lo cambio de lado Me vendría muy incómodo el cable Por lo cual Dicho esto Lo tengo en la parte derecha El micro Pero estoy acostumbrado Y me va bien No me sienta mal Es decir No me es incómodo Así que Como me he acostumbrado ya Desde que me compré estos cascos Pues el micro se queda en la parte derecha Y ya está Mister Tracer Nos pregunta ¿PC o consola? PC O sea Yo os voy a decir Una cosa muy cierta Y es que El PC Le pega mil vueltas A una consola Y diréis Ahora los amo Y de las consolas Pero ¿Por qué? Si la consola es la mejor Una consola vale 400 euros Un PC bueno Puede valer entre Mil Dos mil Tres mil euros Un PC así Más o menos normalito Tirando a bueno 800 600 euros Por lo cual Un PC tiene más Velocidad de fotogramas Cuando juegas a un juego Porque las nuevas consolas Creo que solo graban a 30 Como es la X2 One Si no me equivoco No me critiquéis No me vais diciendo Ampeter No tenéis ni idea No sé Creo que van a 30 Nueva generación Cuando en un PC El recibe comprado De 600 euros Vas a 200 O 300 FPS Y bueno Como no sabréis Que es FPS Yo os lo explico FPS son las imágenes Por segundo Que ibas en el juego Por lo cual El PC es muchísimo Muchísimo mejor Que una consola Pero bueno Luego las consolas Tienen más juegos Y están destinadas Para los juegos Por lo cual Yo prefiero PC Pero bueno Las consolas Tienen sus puntos buenos Y sus puntos malos Como todas las cosas Pues nada Amperinos Este preguntas y respuestas Ya se ha acabado Recordad que son 10 preguntas Por vídeo Y hay veces que El preguntas y respuestas Se hace más corto Y otras se hace más largo Dependiendo de lo que yo me enrollo De lo que sea la pregunta Así que nada Recordad que Si queréis que la semana que viene Haga otro preguntas y respuestas Debéis darle a like al vídeo Y en cuanto supere los 800 likes Pues la semana que viene Tendréis otro sin problemas Siempre y cuando Me pongáis vuestras preguntas En los comentarios Por cierto Como habréis visto Durante todo el vídeo Tenéis mi Twitter por aquí arriba Por si me queréis seguir Que nunca viene mal Porque hay veces Que pongo muchas cosas interesantes Que bueno Muchas veces os lo perdéis Así que nada Amperinos Nos vemos en otros puntos y respuestas más Ponedme por los comentarios Que os parece este nombre Amperinos Suena muy raro Pero bueno Ponedme por los comentarios Si queréis Que sea como la insignia La reseña del canal Y nada más Nos vemos en otro vídeo más para el canal Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!